Nace y mueve en el celular, vuelta y buscando Estamos desde aquí en los chingos, cariño, caché, curador Cámenes de la oreja, el famoso radiador Vamos desde aquí en los chingos, cariño, caché, curador Cámenes de la oreja, el famoso radiador Cacadera, chacadera, los bachitos del collar Fracita que siente mucho dolor y cada vez más ¡Muy bien! ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Dibuquen, dibuquen nomás! Me descuente todo el monumento, lleno de luna o de sol Ese tipo tu recuerdo se pone chafi-chafi el corazón Me voy en sueños cantando camino de bella flor Y en la represa yo busco el equipo de un viejo amor ¡Vuelta! Anima de esta cama y aunque me vengan a tocar Los artistas muy siquiera, chacarera Chacarera, chacarera Un pachito de collar Bracita que tiene mucho dolor Muy bien, muy bien Un gatito va a bailar